Música Con lo cual me cago en todo Así que venga, vamos con el capítulo porque Capítulo 6 Hostia puta cuando lo vi yo dije Hostia, huelo desde aquí Los putos celos Que están habiendo Los huelo, chaval Lo siento, chaval Estoy sintiendo aquí hasta, hasta vamos Sintiendo Lo estoy sintiendo muy bien, eh Buah, y no veas como queman Como queman La puta madre Vale, el capítulo lo sé Es que Es que es para descojonarse, que queréis que os diga Es que es para descojonarse Es para descojonarse En fin, el capítulo nos cuenta Bueno, que de repente vemos que Maya Dice que, bueno, se encuentra con Saki, que quiere ir Van juntos con Yuta, se acaban encontrando Que van a ir al mismo lugar, obviamente se ofrece a su casa Van caminando juntos Luego vemos como la otra va grabando como tal Esto, y pues Te cago en cara de que cojones Que está pasando ¿Por qué? ¿Qué ha pasado Saki? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado Saki? Así que nada Vemos que obviamente está ahí Espiándoles y tal No sé qué Luego que si le ayuda con los estudios Luego que Saki se pone a estudiar Luego que Maya y Yuta se pone a hacer la comida Que si no sé qué Que si le dice Yo os apoyo, eh Yo os apoyo Yo quiero que caéis juntos Yo os apoyo Tú como ¿Qué cojones? ¿Somos hermanos? ¿Hola? ¿Manastros? ¿Manastros? ¿Hola? ¿Qué intentas decirme? No hay ningún sentimiento amoroso Ni nada Relájese señora Relájese En fin ¿Qué le ocurre? Que al día siguiente Obviamente Yuta está extraído Está empanado No se concentra En el trabajo Estaba liadísimo De hecho la Senpai Se acaba dando cuenta No le han quedado preguntando Y nada Le dice que no pasa nada Que está bien Piola Y que se va Y poca cosa más Pero literalmente Estaba empanadísimo Este Yuta No tenía ni puta idea ¿Qué coño ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y obviamente Pues se empieza Ya sentía algo De arrayar y tal Bueno luego se soluciona Y tal Pero a la vez Al día siguiente De ese día siguiente Pues vemos De que aparece Nuestra querida Sorpresa sorpresa Aparece La librería Ya se había Todo esto Ya se había arreglado El problema con Yuta Estaba mejor Ya se había desrayado Estaba contento Feliz Normal Pero la sorpresa Le viene el trabajo Cuando de repente Vemos que Obviamente Recordáis Hace El capítulo pasado El 5 Donde hubo la cita Con la senpai ¿Os acordáis que Había un cartel Que decía Bueno antes De la cita Sabéis que había Un cartel Que decía No sé qué No sé cuánto De esto Y tal No sé qué Del trabajo Ya sabéis Que decía Del trabajo Que se están buscando Y tal ¿Os acordáis Y que dijimos Hostia Y que de hecho Fue Saki A la librería Que conocía a Shiori A la senpai Y dijimos Hostia Menos mal Que no ha visto El cartel O esperemos Que no había visto El cartel Y dijimos Menos mal Menos mal Que no lo ha visto Porque lo llega a ver Ay, ay, ay Lo que se lía Ay, ay, ay Lo que se te lía Yuta Lo que se te lía Bueno sorpresa Sorpresa Dos capítulos Y medio después Aparece De repente Está trabajando Como siempre Normal Yuta En la librería Y sorpresa Sale Saki De la librería Diciendo ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Le pregunta A su tencho Su jefe Le acaba preguntando Que quién era Que no sé qué Saki No sé qué El nombre Y que venía Por el entrevista De trabajo Y tú dices A tomar por culo A tomar por culo Amigo mío Cagaste Cagaste muy bien Así que Pues nada Nos da con todas Al seo De que obviamente Todo esto es por celos Porque obviamente Después le dice Estuve escuchando tu música Que también llovía Un día fuerte El capítulo Muestra que llovía fuerte Y tal Está preocupado Yuta por Saki Le va a buscar Pero justo aparece Ella en el ascensor Empiezan a hablar Le dice que No tiene una batería No puede contestar No puede contestar Pero no puede contestar Porque estuvo escuchando Su canción Que la había recomendado Veinte mil veces Y tal Y en plan De Ah 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 Entiendo Ahora entiendo Que es que os diga Así que nada Lo está Desde que ya se aquí Obviamente Está con unos putos Celos Que se huele Desde vamos Te vas a la otra punta Del mundo Y se siguen oliendo Los celos Así que nada Al final Pues parece ser Que Saki va a trabajar Donde trabaja Nuestra querida Yuta Vaya Vaya Que lo diría Vaya Capítulo número 7 Emociones y vacaciones De verano Encima lo mejor de todo Que justo al día siguiente Publica el autor Diciendo Noticias y todo Que lo publican Dicen A partir del 7 Cuidado Cuidado que viene intenso Cuidado que en el 7 Van a venir las cosas intensas Ya Así que Que encima O sea Me mezclas Emociones Y lo de verano Ya Me da mucho miedo O sea Sé que va a venir fuerte Pero me da miedo Taichi y Kiko Están preocupados por Yuta O sea Los padres Están preocupados por Yuta y Saki Y todavía se llaman Por sus apellidos Incluso después de las vacaciones De verano Y que queréis que os diga Diga Mi amor Mi reina Mi princesa Mi choco baby Que queréis que os diga Mientras tanto Yuta escucha a Kiko Que a Saki No le gusta el calor Desde que era pequeña Le va a gustar el calor Cuando yo le de calor Le sale todo No Por favor Espero que no A ver No voy a comentar nada Los que estáis con la novedad ligera Que yo me comiamos un spoiler Lo sabéis mejor que yo Pero no voy a decir nada No voy a decir nada Spoileados vosotros mismos Yo no voy a decir nada Bueno vamos aquí a Saki Y a Yuta El Censión Todavía hay clase Y tal Que por cierto Probó Y dijo Joder He sacado mala nota No sé qué No sé cuánto Y Saki Dice ¿Cuánto saca? 96 Y dice ¿Cómo? Pero si saca mala nota Pero no te podías superar Y en plan Me gusta Bueno Saki Son recuerdos Son recuerdos Vamos aquí a Saki También que está mirándose El espejo Otra vez No te vuelvas a desnudar Saki Por favor Otra vez No Di Uy Ay 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 Vale Vale Son recuerdos Saki Vaya 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 Con la valla Pues vale Vemos que están en la librería Y que está Nuestra Shori Nuestra Senpai Está trabajando Me imagino Riendose con Yuta Y claro Como nuestra hermana Es poca celosa Pues eso Vale Vemos que han salido Tantos aquí Como Yuta Han salido Y los dos Se ven contentos Ahí y tal Y parece que están En una especie de cita Vemos aquí Es aquí bastante arreglada Y tal Y un poquito Contenta Vale Hostia puta Que has hecho Yuta Eh Mi pana Que has hecho Que has hecho Mi caballero Que has hecho Mi don Juan Que has hecho Venga A ver Vamos a ver Capitulo Si dejas salir Me gusta Si quiere disfrutarlo Comentamos Y realizamos Si lo último Del capítulo Que era Aquí O sea Todo eso Fue el capítulo Vale Y tal Con lo de la Cil Que se parece Maggi Y tal Con la cocina Y tal Con la olla Lo de la lluvia Y tal Blablabla Lo de eso Último Encima el avance Azca amigo Llámame loco Llámame loco Psicópata Lo que tú quieras Llámame Pero eso 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 puto Huele a celos Pero vamos A kilómetros Vale Como decimos Recuerda Vamos a Kiyas Aquí como muy tristona Vemos que está mirando Esperando a alguien fuera Vemos que Shiori Que la Sempai Está fastidiando a Yuta Y claro Mira Fíjate Quien está detrás mirando Y tal Y que miradita pone Casualmente Con esa picada No es que están pasando Tanto Yuta Con su bici Como Saki Están volviendo Capítulo número 7 Sentimientos Y vacaciones De verano Bien cojones Que buena imagen Que buena toxicidad Amigo Que buena toxicidad Me había asustado Vale Vale Muy bonito Ay 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 Vale No 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 Me tomas No me tomas Spoiler Chao Fuera Vamos Avance Ya El toque Vamos Y tal Lo cuentamos Y analizamos Al bueno El largo Puto spoiler De mierda Vale Vale Como vemos En el capítulo Voy a bajar un poco El volumen También te digo Vale Como vemos Aquí están Saki Y Yuta Vemos aquí Como decimos Trabajo Saliendo Cita A medias Saliendo Vemos que está aquí Saki Compensativa Están los dos Caminando Y hablando Por mientras Y obviamente De fondo Vemos un huevo De parejas Vaya Casualmente Vemos aquí Una mujer Con su pareja A otra mujer Con su pareja A otro Con su pareja A otro Con su pareja Vaya Casualmente En la calle Hay 20.000 parejas Justo en ese momento ¿Vale? Todo el mundo Son parejas Aquí en la calle Vemos que están hablando La madre de Saki Con Yuta Está hablando Con preocupada Luego vemos aquí Al padre Hablando Parece ser Perdón Amigo Con Saki Con Yuta Hablando Los dos El otaku Popular ¿Vale? Vemos aquí Vemos a una Saki Como tristona Caminando De vuelta a casa Y aparece Yuta De repente Sentimiento Y vacaciones De verano Vale Veremos De esos 25 segundos Que hemos visto En total de avance Veremos Lo fuerte Vas al capítulo Porque madre mía Madre mía Lo de Saki Gente No quiero decir más Suficiente Después Ya os habéis comido Aquí Así que Nada más que decir Yo que lo dejo Y nos vemos Vale Hasta la próxima ¿Vale?